Hoy en el Top 3 Noticias en Tendencias del Mundo Cripto Abogados del ex-CEO de FTX renuncian a representar a SBF Corea del Sur congela 104.4 millones del cofundador de Terra y por último Multicoin Capital advierte a los inversores sobre una posible caída Quédate hasta el final de este video porque te voy a decir cómo te puedes ganar mil dólares en Bitcoin sin invertir nada Además te comparto cómo ganarte criptomonedas solo compartiendo videos Entramos al contenido Abogados del ex-CEO de FTX renuncian a representar a Sam Beckman-Fried El bufete de abogados Paul Weiss que representa al ex-CEO de FTX Sam Beckman-Fried se han retirado de representar al empresario citando un conflicto de interés La decisión de retirarse de la representación se debe a que los tweets de SBF interferían con los esfuerzos de reorganización de la firma de abogados Desde el 14 de noviembre SBF envió una serie de tweets que llamaron mucho la atención en cripto Twitter Sin embargo el movimiento ha llevado a la especulación de que los tweets secretos se usaron para distraer a los bots para que no se dieran cuenta de los tweets eliminados Si bien no se pueden descartar la mala fe, el abogado de Paul Weiss, Martin Flumenbaum, argumentó que los tweets continuos y disruptivos de SBF tuvieron un impacto negativo de los esfuerzos de reorganización Por ello el bufete de abogados ha decidido no continuar representando a SBF y agregó lo siguiente Le informamos al señor Beckman-Fried hace varios días después de la presentación de la declaración de quiebra de FTX que surgieron conflictos que nos impedían representarlo Por otra parte Corea del Sur congela 100.4 millones del confundador de Terra Casi seis meses después de la suspensión oficial de la blockchain de Terra Las autoridades de Corea del Sur congelaron aproximadamente 100.4 millones en fondos pertenecientes al cofundador de Terra Shin Hyun-seong debido a supuestas ganancias malavidas En consecuencia el Tribunal del Distrito del Sur de Seúl aprobó la decisión de congelar los activos del cofundador de Terra a petición del fiscal Según un informe de prensa el abogado de Shin dijo Los informes que el CEO Shin Hyun-seong vendió a Luna en un punto alto y obtuvo ganancias o que obtuvo ganancias a través de otros métodos ilegales no son ciertos Pero la medida de congelar los fondos antes del enjuiciamiento en una forma de evitar que los malos actores se deshagan de los fondos robados y causen más daños o pérdidas financieras a los inversores Actualmente Shin está siendo investigado por las autoridades de Corea del Sur por dos cargos Primero, beneficiarse de la emisión interna de tokens de Luna y Terra USD Y segundo, filtrar información de transacciones de clientes de Terraform Labs de la aplicación de pago surcoreana Chai, afiliada a Terra Si has visto el video hasta acá, seguro es porque te apasionan las criptomonedas y quieres ganar dinero con ellas Por eso te recomiendo de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna información relevante del mundo cripto Ni tampoco perderte ninguno de los sorteos con grandes premios en criptomonedas en este canal Después de la próxima noticia te digo cómo ganarte mil dólares en Bitcoin sin invertir absolutamente nada Multicoin Capital advierte a los inversores sobre una posible caída En un anuncio reciente, la destacada firma de negocios de criptomonedas Multicoin Capital les dijo a sus inversores que esperaran más caídas de precios Con muchas otras empresas, Multicoin Capital lamenta haber invertido su dinero y su confianza en FTX Los negocios gerentes de Multicoin y Kyle Samany y Tushar Yain afirmaron que tenían demasiados activos en FTX La firma también advirtió a sus inversores como el colapso de FTX provocó que el fondo cayera un 55% solo este mes Además de esto, Multicoin también cree que se espera que el mercado empeore antes de recuperarse La compañía también advirtió que se esperan ver más plataformas en la misma situación En un comunicado dijo Esperamos ver consecuencias de contagio de FTX a la meda en las próximas semanas Muchas empresas comerciales serán eliminadas y cerradas Lo que ejercerá presión sobre la liquidez y el volumen en todo el ecosistema criptográfico Ya hemos visto varios anuncios en este frente, pero esperamos ver más Estas fueron las noticias más relevantes del día de hoy Ahora te digo cómo puedes ganarte mil dólares en Bitcoin Pero lo primero que debes hacer es suscríbete a este canal y activa la campana para no perderte ninguna información relevante del mundo cripto Que te puede hacer ganar dinero y también participar en los próximos sorteos con premios pagados en criptomonedas Si ya estás suscrito a mi canal, ponme cualquier comentario abajo de este video El último día del mes se va a elegir el ganador de mil dólares en Bitcoin y tú puedes ganártelo Solo debes colocar un comentario que no te va a costar absolutamente nada Comparte este video con tus amigos, familiares y redes sociales para que también pongan su comentario Y ganen tal vez mil dólares aquí Importante, en la descripción del video y en el comentario fijado Encuentras un enlace al que te da acceso a bonos a miles de dólares en Bybit y otras plataformas confiables Además, tenemos grandes descuentos en las membresías de nuestros grupos Es decir, en el Easy Scalping Club y en el servicio de Mil al Millón En las cuales te ayudamos a ganar dinero con criptomonedas Solamente copiando nuestras entradas en trading Nos vemos mañana, cuida siempre tus criptos Hasta luego, chao, chao